Five Nights at Freddy's Security Breach para Xbox One Fats Si es gente, vamos a traerles un poco de este juego Vamos a ver que tal se comporta para Xbox One Fats Antes de continuar, los invito a que me sigan en mis redes sociales El link está en la descripción del video Síganme en TikTok, Instagram, Twitter, Facebook La plataforma morada y Discord Se les agradecería bastante Quiero ver si existen algunas opciones para mover Pues no muchas, o sea casi nada Yo me sé todo el lore de esto, ¿eh chicos? ¿Y ver el video de Fede Lobo? A ver, a ver, esta es la presentación donde salen los cuatro ahí Jocando la banda, que sale todo mal Que porque los hackean o algo así por el estilo Eh, 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 sotilines, eso Alay, ¿por qué no? No manches Oye, yo pensé que el Gregori no hablaba Yo pensé que era el típico personaje de que se queda callado la mayoría de veces Oye, los gráficos se ven diferentes Se ve sin tantos detalles, se puede decir No manches, ni siquiera tiene sombra el Freddy ¿Por qué tiene este vato tantas peluchas? Oh, Dios mío ¿Qué tiene los botones aquí? Debe estar aquí arriba Oh, viejo Hay que derrotarla Ah, what the fuck ¿Por qué tengo que hacer esto? Fierro Busca el botoncito, botoncito Pues se lleva un botón Y lleva el refil de la máquina Perfecto Se hace fácil Se hace fácil Sigo, pues sigo Vamos a ver Esta es la máquina Este aquí con lo que todo pixeleado Eh, las cajas no cargan, güey Todo borroso se ve Ah, sí es cierto Está en la sola No me acordé Aquí tenemos a la... No, no me acuerdo sus nombres, ¿no? Pero ahí está una Fierro, ya vamos afuera Nice, nice, nice Ay, uy, uy, se traba tantito Ok, ok Interesante Siento que va tantito trabado, eh Ay, 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 se traba tan chorro, güey Uy, se siente bien Blaze Ah Ay, no manches Fierro tonco, chicos No sé cuál es una tienda, eh Uy, uy, uy Qué trabado se ve Se... Se... Parece que se traba mucho, eh A pesar de que no hay en alto todavía Se... Se me traba Miren, miren, miren Me gustaría checarlo con el frame, ray Ah A ver, esta puerta se abrirá Ay, güey Uy Uy, uy Eso es... Se necesita Freddy Oh, 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 oh Esa onda de cargar como que... Ay, güey Ah, pues avisen ¿Cómo se traba, eh, chicos? Esto es... Lo veo mal, eh Ahorita se aparecen enemigos Pero un show Vamos a ver por acá Uy, uy, uy Se traba bien Bonito Oh, aquí A ver, perfecto Es más que obvio Ah No es cierto Que vea un tutorial, dice Oh, Dios mío A ver Debe ser por aquí Ah, ah, ah A ver, ¿qué es esto? Oh, este es Dios mío Ok, vámonos Venga, su madre Uy, uy Se traba bastante De nada, de nada, de nada Uy, pero qué Sus gráficos se ven medio raros, chicos, eh Oh O siento que lo he visto Siento que he visto mejor al A este El alfredi este Con más detalles Ok, ok Vamos ahora Lebra Usamos alfredis Uy, uy También se traba, verá, chicos Se traba Uy, uy, uy Ese traba Ese bajón de FPS Ok, ¿pa' dónde? Acá Uy, uy Qué trabado Se siente Ok, chicos Por lo que he probado Hasta ahorita En estos 15 minutos Aquí adentro No manches Se traba bien feo Esta onda Uy, uy Qué trabado Wow, el control libre Cada vez que camino Se siente bien feo Oh, Dios mío Justo Justo tiempo Ey, agarra esas pinzas, vato Esas pinzas Te van a ayudar bastante Wow, arreglen eso No manches Alguien podía Estimarse Vamos allá, chaval Vamos a ver qué te se comportan Estos propios Vamos A ver Qué chilo Qué chilo Uy, uy Esta onda no me gusta ¿Será así en todas las consolas? O en las computadoras Porque si sea así Pues todo bien Pero si no Está medio Un poquito Peón Quisiera que aparecieran los robots Para pelear un poquito Uy, uy La batería La tenemos bajita Pues aquí está esta máquina Métete ahí Mantener Voy a usar Pero usar en qué Como para guardar Ok Ajá ¿Y luego qué? ¿Qué hago? Hola Ah No me asustó No manches Qué bien que hiciera Ey, se me comió una palabra ahí ¿Qué logro? Me gané Tampoco me di cuenta Estaba volteando a ver Lo de las letras Bueno, me hago más para atrás Algo así Más probable No le veo forma Una Dos Un, dos Tres, cuatro Ay, no manches Ey, ¿por qué? Entonces Caray, ah, caray No, fíjense que no tengo La menor idea De qué se puede hacer A ver, voy a cargarle Tumando y metiéndome Al baño este ¿Lo? Ah, estos gráficos Fíjense chicos Los gráficos de batalla A la consola En cargarlos Fíjense, fíjense Vale, no funciona ¿Puedo entrar por ahí? Madre mía Willy Ah, ok Ya sé qué hacer Entonces, ya sé qué hacer Hago el ruido Y Pasamos por detrás de ella Y ya no Pónganse a pensar Gente Chambénle, chambénle Algo interesante Que yo pueda agarrar Ok, chicos Por lo que hemos Por lo que hemos jugado El juego tiene Sus bajoncitos Por lo que viene siendo La parte inicial Lastimosamente El juego le vi Que le batallaba Como en cargarse De tus gráficos Y siento que No tenemos tanto detalle Como en otras ocasiones A veces le faltan sombras Como por ejemplo A Freddy Le faltaba sombras No me fijé En la chica ¿Por qué se puso Ese rojo aquí? A la bestia Tranquilo, viejo Me imagino que Tengo que correr para acá No veo de otra forma No Solo que Dime que no me alcanza Tiene una mamada Oh my god ¿Por qué no me dijeron Que podía moverme? Yo pensé que era O sea, se volteó La cámara a propósito Pero yo pensé Que no podía moverme Dios mío Oh, Dios mío Chicos Córrele, Freddy Córrele, Córrele Córrele, Gregory Madre mía Oh, qué bueno Qué bueno saberlo Qué bueno saberlo Dios mío Cómo que un 15 Ok Me conecto Ok, perfecto Luego Ok, aquí está el vato Asustándome la puerta Así tiene que verse la cámara Porque se siente muy feo Y la verdad que raro Pero pues está bien Por fin Ah, no Es la misma Creo que se da vueltas Sí, ya vi Se da vueltas Acá debe de estar Hay que tener mucho cuidado Y deja así Y expulsa basura, güey Entonces Va para la siguiente cámara Que yo estoy Del otro lado de la pared ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué hace eso? ¿Qué asco? ¿Qué asco? Ahí está A ver Vamos a abrir esto Ah No manches Oh, me vio O sea, se debería ir Para otro lado, güey Vamos a ver qué hace Tírate eso Tírate eso Adiós Perfecto Lo hicimos, gente Lo hicimos Las puertas de salida Un protocolo nocturno Es que se va a cerrar, ¿no? Sí, ¿ahora qué hago? Está medio complicado A menos que Freddy Intente, no sé Como abrirlo Con super fuerza Ok, ya tenemos Media hora Jugando el jueguillo este En rendimiento Ahí sí le batalla A veces, ¿eh? Es la batalla Y no lo había visto Este güey Pues como les estaba diciendo En rendimiento Pues al principio Como que le batallaba Quisiera ver Qué tal se comporta Ya aquí y ya después Que creo que es la parte Donde podemos ir A varios lugares Pero al principio Estaba fatal En gráficos Esta onda Pues no es la gran cosa O sea No hay muchos detalles Las sombras Se ven feas Tienen este Disco de sierra Aquí le falta, ¿no? O sea Le falta, le falta Y ahí la pantalla También le hace falta No sé si sea así Creo que lo voy a dejar Aquí Para comenzar Los FPS Efectivamente Vamos a ver Qué tal se comporta Ya más adelante Y veremos Los FPS Y bueno chicos Aquí les tengo Los FPS De este jueguito Y al parecer Va a 35 FPS Porque es lo que Más constante Que se ve ahí Pues efectivamente Parece ser 35 FPS Vuelvo a repetir Por si no se escuchó bien 35 FPS Ahí me agarraron No sé cómo me vio Pero me agarró Y no sé cómo salió La chica esta de acá Pero salió de la nada O sea Qué pedo Me asusté Me espantó Pues su madre Entonces ya Pues volví a hacerlo Ya Mientras yo estaba Viendo un gameplay Porque dije Ay no Esto va a estar complicado Y si lo hago así Como si fuera Como si Estuviera explorando Creo que Me tardaría muchísimo Más tiempo Del cual Sí me llevó Bastante tiempo Pero ya al rato Supe Qué es lo que tenía Que hacer Y ya pues Era pasar por estos rumbos Algo bastante simple La verdad Así es Simple en todo Este rollo Y yo creo que Me estoy dando cuenta Que faltó algo Se me cortó O eso es después Ah no Era la tarjeta Era la tarjeta Y luego buscar La otra tarjeta Que me dijo Freddy Pero en realidad No era una tarjeta Lo que estaba ahí Sino un imán O era antes No sé si Ah no Ya me acordé Ya olvídenlo Pero imagínense Que la chica apareció De la nada Ahí también O sea apareció Dos veces de la nada Y como que Caray O sea No se supone Que estaban las escaleras O como llegó hasta allá Como supo que estaba ahí Más que nada Porque yo no le tiré a nadie En fin Entonces aquí Esa nota El bajón más grande Que he visto Que fue de 27 Se enfura No lo vi bien Y ahí otra vez Se volvió a bajar Entonces el juego En rendimiento Les puedo decir Que va Más o menos Porque a mayor veces Si iba a ir a 35 FPS Si me he estado dando cuenta O sea Toda la media hora Que jugamos Iba normalmente a 35 Y ahora si tenía Bajonazos feos Desde el principio Y ya no tuve Un cierto bajón Después O sea Todo iba O sea Todo fue Bastante Bien A 35 FPS Pero pues Es que a lo mejor Eso puede Nos puede fallar después Que empiece a bajar En escenas Que sean importantes Pues estropear El gameplay O bueno Nuestro juego Porque pues Imagínate Que te están siguiendo Se te baja Y te chocas Contra algo O te captura Entonces Eso puede ser Algo molesto Y ahí me dejé capturar Porque la neta No sabía No sabía Cómo era Y más que nada Estaba viendo el gameplay Y el vato Lo hacía de bola Y digo Que me acabe Relájate bro O sea No sé a dónde ir Y ya le pude Aprender el primer Generador Que por alguna razón Lo ponen ahí O sea Y los niños Qué güey No manches Dejas el cable ahí A la vista Se van a electrocutar Los morrillos Entonces ya estuve Ahí batallándole Porque sí lo hice Varias veces Creo que la tercera Sí la pude hacer Y pues ahí A pesar de que sea De noche Les puedo decir Que va igual O sea Yo pensaría Que iría mejor Pero no Va igual Poner todo oscuro Pues hace que Carguen mejor Bueno Vaya mejor Por el tema De que no Se ve nada ¿Qué más tenemos? Los gráficos Pues ahí los gráficos Sí como que Les falta más detalle O sea Siento yo Yo estaba viendo El gameplay El video Del gameplay Sí Y pues sí Se miraba bastante mejor Así Más detalle Más Más acá Pero me imagino Que fue en una computadora O en alguna consola De la nueva generación Este No los No los comparé Por cierto O sea Yo no más pienso eso Pero no sé Si usó una nueva consola Y pues ya Al rato Pude lograrlo Creo que Era bajándome Por allá No Ahí me siguió Entonces Hace de cuenta Que me devolví A donde Me quedé en el video Entonces ya Volví a hacer Todo eso Lo de subir Hasta allá arriba Pasar por un puente Y Aprender el último Y ya se aprendieron Y Pues eso Gente Te lo recomiendo Pues Sí ¿Qué les puedo decir? Sí No Es como que Vayas a batallar De que Uy No se puede jugar O algo así Pero sí Puedes jugar bastante Pues bien Sí Este Pues así Los recomiendo Le ponemos un osho Un osho Un osazo Ahí nomás quedó Y bueno gente Espero que os haya gustado El video de hoy Si es así Dile like Suscríbanse Y nos vemos Hasta la siguiente Por mientras Vemos a la boni Esa que pasó ahorita Pero Freddy dijo Ah caray ¿Cuál conejo? No pasó a nadie Todo ciego el vato En fin Nos vemos hasta la siguiente Amiguines Bye bye Bueno Esperen Hasta que termine el video Y ahí subí Unos ofveses Por el lobo Ya se los he dicho Sobre eso No le hagan el caso Cuando aparezca el lobo No le hagan el caso No le hagan el caso No le hagan el caso